¡Bienísimo! ¡Eso que dice, compadre! ¡Tengo tres viejas señores viviendo en la misma casa! Si se puede, si se puede, compadre! ¡Ahí le va! ¡Mucho respeto! ¡En la temporada de la Sierra! ¡El jefe de la Sierra! ¡El papá de los pollitos! ¡El área blanca! ¡El remeseta! ¡El infante! ¡El de C! ¡El de C! ¡Bieno más! ¡Eso que dice! ¡Tres viejas! ¡Muy guay! ¡Ahí le va! ¡Arribó! ¡El de C! ¡Nos solo que no están bien! ¡Está bueno! ¡Ok! ¡C ha hecho! ¡Mari! ¡Tú por allá! ¡Gracias! ¡Tú por allá! ¡Chequen la puerta! Oye, pasa un poquito aquí en usted... ¡¿Eso del primo?! Tengo a tres viejas señores Viviendo en esta casa No se te alinean En mi casa de quien sobran A las tres Porque sobran Te alinean Si entre las calles Me encanta su compañía No puedo abrir Si sonrisa con alegría Y lavarme a mi pena Y lavarme a mi pena Y lavarme a mi vida Y lavarme a mi vida Por que sobran Te alinean Y el cielo en esta casa Y los ojos de desnizo Y lavarme a mi vida Y lavarme a mi vida Y las alegrías Y las alegrías Fue en el fondo No, no, no. No, no, no. No, no, no.